Hola que tal amigos de Archivo Digital, muy buenas noches, nos encontramos en la premiere de Avengers Infinity War aquí en Cinemex y vamos a ver los comentarios de la gente, a ver que esperan de esta película y vamos a ver de este lado, vamos a ver Amigas buenas noches, tenemos Archivo Digital, platícanos que esperan de esta película Me ponen unas expectativas muy altas, muy altas, al menos yo traté de no ver tanto los trailers para no adelantarme tanto de lo que podría haber por ejemplo, no sé, si podría haber una señal de donde estaba la gema del alma o cosas así, entonces traté de no verlas ¿Has leído los cómics? Me han interesado, sí, no lo sé, no he adentrado tanto en ellos, pero sí conozco Y veo que tú eres fan de DC Comics, ¿verdad? Por tu playera No ¿No? Jamás, no Ah, no se parece, ¿verdad? De hecho es parecida a la que sacaron Es parecida, de hecho sí Es parecida, pero no, es distinto ¿Y ustedes de quién son fan? ¿De qué personaje? Capitán América ¿De Capitán América? ¿Y tú amiga? Iron Man ¿Y tú? Capitán América Capitán América Aunque la película de Black Panther me sorprendió mucho ¿La de Capitán América? No, Black Panther Black Panther Ah, sí, está buenísima Me sorprendió demasiado Pues vamos de este lado Pues a ver qué tal está la película, eh, con permiso chicas Vamos de este lado con otros amigos Hola, qué tal amigos, venimos de Archivo Digital ¿Qué esperan de esta película? Estamos en vivo, eh Espero saber quién tiene la gema del alma El alma La que falta, la que nadie ha sabido de esa, que Capitán América muera, que lo sustituya a Bucky y su novio, y esperamos no salir llorando con los pañales todos cagados ¿Por qué tal amigos? Eh, pues lo mismo, saber quién tiene la gema del alma Bueno, no sé si sea aparecido, pero en los cómics ya la tiene Adam Warlock, y espero que tenga una aparición, pues, no en esta, pero que salga ¿Por qué tal amigos? Pues que cumpla las expectativas, como todas las demás películas, la verdad Que sea como, uno lo ve en el trailer, así como, que no nos quedemos con ganas, así de... Ok, vemos que aquí tienen su guante de letra infinito, a ver, muéstranos Solo los pobres no tienen esto Ah, los pobres Bueno tío, esto es pobre porque ya te lo compraste, ¿no? Jajaja Ven, hombre, partner A ver, ahí va a salir una mariposa, ¿no? Ah, uy, el señor rico, eh Bueno, mira, ahí está, también el bar, los cazos, están muy chidos, eh Y se quitan para que juegues con calabuzos y dragones Miren, aquí el chico ya puede jugar con sus monitos en su casa Jajaja Están muy chidos el grupo de titanos Bueno, pues tenemos comentarios aquí de... A ver, a ver Dice Lovardo Sánchez Sánchez Aquí ando, saludos Lovardo Yuppet Hbo Nervon Dice, saludos Eh, Archivo Digital, saludos, Kike Eh, la señora Marta Sí, Chimurguía Sí, Chimurguía, saludos Yuppet Hbo Nervon Dice, todo bien, ya lo vi Uy, sí, pero reviven Miguel Ángel Gaitán ¿A poco no lo han visto? No, no lo hemos visto Estamos aquí con una Miguel Ángel Gaitán Eh, cuando Full se pone en la armadura de Erman Full, oh Jessica Palazzo El nombre de Capitán Bucky, sí Saludos a nuestro amigo de Archivo Digital Bueno, hola, qué tal amigos, buenas noches Sí Qué esperan de esta película? A ver A ver A ver A ver Sí, pero no me gusta mucho así hablar pues A ver Ok, está bien A ver Bueno, vamos a seguirle De este lado Aquí tenemos unos fans Que también compran su A ver amigo ¿Qué esperas de esta película? Estamos en vivo en Archivo Digital Machín Muerte Mucho Toda la que se pueda Y mira, ya tienen su guantillete Dos Dos derechos Por lo menos que tengan dos manos derechas De la izquierda De la izquierda De la izquierda Oh, espera Oh, cierto, cierto No, está bien chido Luego lo vamos a tunear con los sleds de la chingada Ah, sí, ¿sabes tunear? Ok Estudié, así que de algo debe de servir, ¿o no? Ok, ahí está Pero nos lo muestras, ¿eh? Claro, luego les mando una foto para que la chequen Va, va, va Sonorosa ¿Y qué expectativas tienes tú de la película? Pues, sinceramente yo creo que van a morir los principales No, pero somos de los fans Los principales ¿Tú crees que sustituyen a Capitán América con Bucky o el Paco? Sí ¿Qué crees que los sustituyen? Sinceramente a Capitán América sí Bucky Y, por ejemplo, a Iron Man siento que también moriría Y sería el morrito este de Iron Man 3 Le dio su traje, entonces creo que tendría sentido Pero es la película de la escena de Iron Man, ¿no? Ah Yo no he visto Spider-Man ¿Me recomiendan ver Spider-Man? Porque yo no la he visto ¿Homecoming? Ajá Mis expectativas eran bastante decentes y a mí me convenció ¿Sí? Sí, a mí me gustó Bueno, la voy a ver, ¿eh? ¿Y cree que Deadpool o Venom tengan algo que ver? Se supone que va a haber un cameo, de hecho ahorita hablando de Venom De Spider-Man de Tom Holland Va a haber un cameo con la película de Venom Y la neta lo espero, porque no manches archienemigos full Ok Vale, pues con permiso, ¿eh, chicos? Disfruten la película Igualmente Y vamos a ver, hay mucha gente acá Ya están llegando a comprar sus palomitas O creo que sus manteletes y sus vasos Pero, pues yo no acasé el día de hoy Mira, acá tenemos unas amigas Amigas ¿Qué esperas de esta película? Eh... Está demasiado épica ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿Personaje favorito? ¿Personaje favorito? Star-Lord ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es el personaje? Star-Lord Star-Lord Ah, ya, este, Peter Field Ah, ok, ok ¿Tú crees que algún personaje muere aquí o mueren muchos? No, van a mueren muchos ¿Muchos? Sí ¿Y tú, amiga? Sí Creo que van a valer muchos Espero que valga la pena Ok Tiene que valer la pena esto ¿Cuál es tu personaje favorito? No sé elegir En verdad no sé Ok Ustedes muchos No tengo uno favorito Gracias, eh Nos encanta la película Adiós A ver, amigas ¿Ustedes qué esperan de esta película? No me decepcionen Estamos en vivo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué esperas de esta película? Pues... No sé Quiero divertirme y pasar un buen momento Ok Dicen aquí saludos a Martín Limas ¡Ay! ¡Ay, caray! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos en vivo! ¡¿Qué dijo?! ¡Ay! No sé quién dijo Pero aquí dice, vean Este... A ver, Arturo, Jorge, Dominguez, Ramón, Lotería ¿Y querías ir con ese ejercicio? Hay mucha gente, ¿eh? ¡Muchísima! Eh... Lo llorado de MSCOLIS al final se mueren ¡Muchan a dormir! ¡Ja, ja, ja! Ok Bueno, tenemos más comentarios Miguel Ángel Gaitán Mejor vea Deadpool 2 ¡Deadpool 2 va a estar buena! ¿Ustedes qué esperan? ¿Sí? ¡Sangre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque va a ser Cable y... Y también... Mucha acción X-Force, ¿no? Y ustedes... ¿Ya vieron el trailer de Venom? Ya Y también se ve buena, ¿verdad? Pues eso espero En realidad el personaje No sé qué tan desarrollado esté Pero ojalá esté... Bien hecho Pero Tom Hardy es buen actor, ¿no? Hay buenos efectos Eso sí Porque lo vimos como Vayne Y también como Mad Max Sí Pero... Esperemos que no nos excepcione Con permiso, disfruten la película Gracias Gracias Ay, de hecho Martín ganó en Internautas Sí Gracias Gracias Y vamos a seguirle Tenemos más comentarios Transmite en vivo adentro del cine Para ver la película No, ¿cómo creen? Vayne por ver la película No ponen al cine Para que le traigan buenas películas Lo tenemos... Hay mucha gente Ya ha hecho la fila Para las películas Aquí tenemos una amiga ¡Hola! Pláticanos, ¿qué esperas de esta película? Pues... Quisiera que no muriera nadie Pero, pues... Inevitable Y de hecho, miren Viene de Lucky Versión A ver, ¿qué versión es de Lucky? Es del cómic Ayuntas Pascar Ajá Y pues... Es mi cómic favorito Ok, deberían dar un premio, ¿eh? Deberían dar un premio Deberían dar un premio Entonces... Vamos a seguir con la gente Que está... Ya está llegando Mira, aquí tenemos un pan de espadero Amigos Ya está viendo esta película Que se muera... Alguien Spider-Man No... No... Es nuevo Es nuevo El que se muera... Thor o Capitán América O Iron Man Oye, pero Spider-Man Ya es de los Avengers ¿Aquí o no? Eh... Apenas va a entrar Sí, apenas va a entrar Porque en Homecoming No... No quiso No, ¿verdad? A ver si... Le rechazó el traje El Iron Spider a Tony ¡Chale! ¿Y qué amigo? ¿Qué es para esta película? Que se para todos Que gané Thanos No, pues este no te quiso más ¿Eres más de DC Comics o de Marvel? Eh... De los dos ¿De la Liga de la Justicia? No... No... ¿Te obligaron a venir? No... No... ¿Pero tú crees que todos se van a morir? No... Pero me gustaría ver que... Al menos... Yo digo que... La película se va a acabar Contarnos con el guantelete completo Ya con todas las gemas Y ya lo bueno va a empezar hasta Avengers 4 Ok, sí... De hecho es la siguiente película, ¿verdad? Bueno... Ahorita... La que sigue es Deadpool Pero pues no tiene nada que ver, ¿verdad? No... Con estas películas Pero qué mal... Deberías de meterlo, ¿verdad? Sí... Porque... Se supone que Deadpool Es villana de Thanos Sí... Y entonces... Deadpool... La muerte... Ajá... Thanos quiere a... La muerte... Ajá... Pero Deadpool en los cómics... Como... La muerte se enamora de Deadpool, ¿no? La muerte se enamora de Deadpool, ¿no? Porque Deadpool es prácticamente inmortal Y Thanos se pone celoso Thanos se pone celoso Y lo que hace es lanzarle un hechizo de inmortalidad Para que ya no vea la muerte Ah... Vale... La muerte siempre lo rechaza Y por eso es que... Es... Está tan obsesionado con matar Porque... Pues le gusta la muerte ¿Y en qué cómic podemos ver eso? ¿Dónde viene? ¿O lo estuviste leyendo ahí entonces? No... Pues vamos a investigarlo... Yo... Yo voy a checar el dato y se los paso Gracias... Sí... Y disfruta la película Hay mucha gente como pueden ver... Muchísima gente... Chicos, ¿qué esperan de esta película? Estamos en vivo... ¿Qué esperan de esta película? Que está chingona... A huevo... ¿Qué personaje crees que vaya a morir en esta cita? ¿Lucky? ¿Lucky? Muchísima gente amigos... ¿Tenemos más comentarios? Déjenme leerlos... A ver... Eh... Blanca Moreno dice... Sí... La película... No... ¿Cómo creen? Miguel Ángel Gaitán... Yo ya vi... La platico... No... ¿Cómo crees? Vete Alcázar... Eh... André Alcázar... La etiquetó... Miguel Ángel Gaitán... Está muy bueno... La verdad... Qué bueno que nos la recomiendan... Eh... Zuley Mayaret... Ahí estaría yo... Pero la policía se paró... Y no me dejó ganar pases... ¿Cómo? Pues vete y cómpralos... Más que Sánchez Pedro... Jopper... Jajaja... Y trataste... Chéveres... Saludos... Chava Fuentes... Se está viendo... Víctor Odín... ¿Qué onda? Yo gané... No puedo ir... Se di mis pases a Manuel Mendoza... Chequen los mismos... Por favor... Ok... Nos vamos a checar... El día Romero... Vicente Guerra... Saludos... Miguel Ángel Gaitán... Si... De hecho... Sale con los otros... Sí... Creo que sí... Saludos... Saludos... Hoy viene mucha gente... Vamos a ingresar a la película... Muchas gracias... A toda la gente que nos acompañó... El día de hoy... Y pues... Disfruten la película... Y si no la han visto... Vayan... Mañana... Pasado... O toda la semana... Yo soy Rogelio Rubio... Me despido... Hasta luego... Y disfruta la película... En Cinemex... La magia del cine... Adiós...